El Círculo de Ptolomeo La mayoría de granjeros teme hablar, pero están... enfadados. Los convenceremos pronto. Déjame hablar con el que estaba amenazando el capitán. Correré la voz. ¡Apartaos! ¡Ahora! ¡Apartaos! ¡Seni! Vi lo que pasó con los soldados. La nevedgenut corrió un grave riesgo. Se lo agradezco, pero no va a cambiar nada. Disculpa, pero debo seguir trabajando. Tengo que encender un montón de fuegos. Déjame ayudarte. ¿Qué estás haciendo? Encendiendo fuegos. No te das por vencido, ¿eh? Rara que tu cosecha sea abundante, Seni. Ahí estás. Hora de alzarse contra los soldados. Otefres será tu aliado. ¿Otefres? Hace tiempo que nos dio de lado. Su padre era un buen hombre. Puso un nombre egipcio a su hijo. Y le apreciábamos. Pero lo que no pudo darle es un corazón egipcio. Otefres significa satisfecho en nuestra lengua. Pero él nunca lo estuvo. Nos dejó a merced de hienas y cocodrilos. Pero los cocodrilos no son inmortales. El capitán ya no está. ¡Álzate, Seni! ¡Corre la voz! ¿Has vencido al capitán? Vaya. Estás como una cabra. Vale. Si tú estás dispuesto, yo también. Correré la voz, Seni. ¡Corre! 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 No sabía que todo iba tan mal. Sabía que había problemas, pero no tantos. Es mi culpa. Yo no quería ser responsable de Fayûn. Es una herencia que me impusieron. Quería vivir aventuras en mi barco. Ahora lo comprendo. Rendirse es una opción. Y yo aún sigo vivo. Estarán en la villa. ¡Por detrás! ¡Tú! ¡Ven conmigo! ¡Soldados! ¿Dónde estás, Malakia? ¡Ven aquí! ¡Tenemos que hablar! Parece que han tomado la decisión por mí. Hermano. ¿Hablaremos? ¡Muere! ¡Yo te cubriré! ¡Eh! ¡Luchas bien para estar jubilado! ¡Ja, ja, ja! Todavía soy joven, Bayek. Ya veo. Ya. Pero no será suficiente. Van a seguir llegando muchos soldados. Heredé algo más que la fuerza. Contrataré un ejército privado si hace falta. Creo que tengo una idea mejor. Bayek, ¿me podrías acompañar aquí al lado? ¿Qué? ¿Qué? Preparado. ¡En marcha! Hacéis un buen equipo. Otefres no ha perdido nada de vigor. ¿Orgullosa de él? Es agradable volver a reconocer a mi marido. ¿A dónde vamos? Hay un campamento rebelde cerca. Está al este de aquí, por el fuerte de Bou Bastos. Vamos a reunirnos con ellos. ¿Rebeldes? ¿Tratar con ellos no nos coloca contra Alejandría? Alejandría no es ajena a las intrigas. A veces se hacen favores a cambio de información o protección. Este tipo de alianzas son necesarias, aunque extraoficiales. Por aquí. El campamento está ahí. Debemos tener cuidado. Los rebeldes no suelen ser hospitalarios. Están al tanto. Y nos están esperando. Soy Genut. Se os informó desde Filadelfia de mi llegada. Necesitamos ayuda. Perdéis vuestro tiempo. No podemos ayudaros. No queremos vuestra caridad. Ofrecemos comida, materiales e información. Todo lo que buscamos a cambio es protección para nuestra gente. He dicho que no. Unos soldados atraparon a nuestro líder en la presa. En ese caso, quizás podamos ayudar. Este es Bayek de Siwa. ¿Tú eres Bayek de Siwa? Nos contaron lo que hiciste en la arena. Atizaste a los galos como un loco. Y creo que hoy volveré a ser el loco. ¡Soy up! ¿Qué? ¡Soy up! ¡Eh, tú! ¡Para! Si me ven, me atacarán. ¡Eh, qué! ¡Eh! ¡Te voy a destripar! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Eso es! ¡çuere! Los dioses son testigos. ¡Vete! Ya. Gracias. ¿Quién eres atacando a los soldados así? ¿No temes despertar a Grecia? Soy Bayek de Siwa, y temo más a un Egipto dormido. ¿El loco de Siwa? Mis hombres hablan de ti. Luchaste en la arena a una mano con furia. ¡Nek! Los Ptolemaicos no tienen posibilidades si estás con nosotros. Te necesitaré en el mío, llegado el momento. El camino está despejado. No te vayas, necesito un favor. Genut está en el campamento. Te pedirá ayuda para proteger a su pueblo. Te debo mi vida. Ten la seguridad de que así será. Y dile que me dirijo al fuerte de Bou Bastos. Tengo asuntos con su comandante. ¿Tú frente a una guarnición bien equipada? ¿Estás loco? Tal vez. Soy Bayek de Siwa. Idan. Tejor, que he desconeñado. ¿Tú frente a su District de dos 북on красивos? Tejorsted. Ma'amura. ¡Alto! ¡No te muevas! Será mejor que no me vean. Gritos, cornetas... Alguien más ataca al fuerte. Parece que todo fallunce alzado contra el comandante. ¡Ostras, ribando! ¡Lo tengo, tío! ¡Bate! ¡Listo, se tapa! ¡Ah! ¡Lo tengo, tío! ¡Adiós, respira! ¡Suscríbete a las botas de los ambos viejos! Solo un tajo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Alarma! ¡Cargar! ¡Ah! 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 ¡Lo tengo a tiro! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Vigila a mi jefe! ¡Ve a mirar! ¡Eso es! ¡Muere! ¡Chúpate esa basura! ¡Ah! 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 ¡Quítame el apoyo de encima! ¡Ah! 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 ¡Me ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Se acabó. ¿Tuviste ayuda? Los granjeros fingieron una protesta de distracción. Unos valientes. Los rebeldes también ayudaron. Los inspiras, Vajek. En realidad te admiran. Las granjas estarán a salvo. Les encanta el loco de Siwa. No permitirán que otro cocodrilo vuelva a asolar Fayun. Ahora tu pueblo es libre. Es un buen comienzo. Otefres, es hora de hacer honor a tu nombre. Y a mi deber como esposo. Shadia te quiso de inmediato. Aquí siempre tendrás tu hogar. Si lo necesitas. ¡Gracias!